Entre canciones y poesías, transcurrió parte de la mañana cuando los trabajadores del sector de la cultura rindieron homenaje a las mujeres pilonenses en el Museo Monumento Nacional. Un sitio cargado de historia, donde la heroína de la sierra y el llano realizó acciones revolucionarias, ejemplo de mujer. Allí, las amas de casa, jubiladas, obreras, campesinas e intelectuales, junto a las mujeres dirigentes de este sureño municipio, se deleitaron con la música, poesía, alegóricas a la fecha. ¿Quién me excusa, quién me exime de ti que me das un hijo, que es el nuevo regocijo que me libera y me oprime? Oh mujer, ¿cómo te nombro? No sea que te lastime, pose en mis manos y dime, ¿qué es la vida? Yo me asombro, reposa sobre mi hombro y dime si puede ser cerrar mis ojos y ver atrapado tu silueta en los dedos del poeta cuando te sueña, mujer. Las mujeres pilonenses son emprendedoras, así lo pudieron observar en la muestra presentada por el museo, referida en esta ocasión a Marina Fergunzón Tamayo. Esos son los detalles que te nutren y que te hacen todos los días estar más firme y amar más a la Federación de Mujeres Cubanas, a la Revolución y no olvidarnos nunca de Fidel. Y sobre todo tener en cuenta que tenemos un reto y es inculcarle a la continuidad, como dice nuestro querido Díaz Canel, este amor por la revolución. A su vez, las homenajeadas visitaron la Galería de la Casa de la Cultura Inocente Fernández para ver la exposición Esencia del artista Leónis Licea. Este 8 de marzo, en cada pedacito de este municipio, las féminas festejaron el Día Internacional de la Mujer. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.